Por la noche la sueño y todavía no entiendo De su bola tan alto me dejó sin alta, luego me soltó Yo me veía con ella para mirar a una estrella Y la presumida me puso celoso el sorprendimiento Ya no hay reconciliación, ya es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Y ya se fue a la basura nuestra travesura Tantas historias de amor en el pasado quedó Y ahora cómo le hago yo Si mis planes a su lado soy mejor En la noche la sueño y todavía no entiendo De su bola tan alto me dejó sin alta, luego me soltó Yo me veía con ella para mirar a una estrella Y la presumida no se puso celoso el sorprendimiento Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Por la noche la sueño y todavía no entiendo De su bola tan alto me dejó sin alta, luego me soltó Yo me veía con ella para mirar a una estrella Yo me veía con ella para mirar a una estrella Y la presumida no se puso celoso el sorprendimiento Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Yo me veía con ella, por eso se la llevó No quiero ir al colegio Tengo marchita en la piel Siempre ando de margenio Como hago A esa mujer Digo, ¿qué hago sin ella? Si mi mundo era ella Mi mundo era ella y la clase ella Dime, ¿qué hago sin ella? ¿Qué hago sin ella? Me desespero por ella Ya no duermo sin ella Por ella Un sentimiento para ti Somos Margarroza, mayor que está Estoy pensando en ella Pensando que harás sin ti Porque Dios mío la tomas conmigo Y la dejas de partir Mírame bien como estoy De lágrimas soy un mar Lo que provoco es pena Estoy arreglado A loco sin ella No quiero ir al colegio Tengo marchita en la piel Siempre ando de margenio Como me enamoré ¿Qué hago sin ella? Si mi mundo era ella Mi mundo era ella y la clase ella Amar Dime, ¿qué hago sin ella? Estoy quemada sin ella Me desespero por ella Ya no duermo sin ella Amar Por ella No quiero ir al colegio Si mi mujer era ella, mi mujer era ella y la clase ella Dime qué hago sin ella, estoy quemado sin ella Me desespero por ella, ya nos vemos sin ella Por ella Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión Por siempre serás tú Te recordaré la primera vez que te entregaste a mí Que te serví mujer Porque tú fuiste mi primer amor, mi primera ilusión Tú, tú, tú también, así ¿Dónde están los lichas, lujo viento, amigos, hermanos? Suena, suena, Chirinos Lujo viento ¿Dónde que hay? Tú fuiste el sueño más hermoso de mi vida Fuiste el sueño más hermoso de mi vida Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión Por siempre serás tú Te recordaré la primera vez que te entregaste a mí Que te entregaste a mí Que te entregaste a mí Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión Que te entregaste a mí Que te entregaste a mí Por eso es lo mejor para los dos Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero ¿cómo crees que amándote tanto? Puedo de mi alma arrancarme Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo, sufrir Como le digo al corazón que te olvides Inténtalo tú Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Yo sé que jamás voy a olvidarte Sé difícil para mí acostumbrarme Sé difícil para mí A ver si olvidar todo mi amor Como te olvido Inténtalo tú Corazón cerrado Corazón cerrado No lo voy a hacer Perderte Perderte ahora es perder mi luz Porque yo sé que por siempre te amaré Me compararás con quien me reemplaces Y vas a amanecer Es por qué me cambiaste Es por qué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás voy a olvidarte Sé difícil para mí acostumbrarme A la soledad Como te olvido Inténtalo tú Mi corazón Otra vez se enamoró Después de la tormenta La calma volvió Te deseo suerte Donde quiera que estés No te guardo rencor Lo que pasó pasó Caribeños De Juana Lupe Tú que pensaste que sin ti me moriría Me hiciste una teclada, yo la pasaría mal Tú que dijiste que yo me abandonaría Pues te equivocaste, calculaste mal Y siento que no hay manera que por bien no venga Nunca para siempre dura el dolor Me tengo a mi lado una mujer buena Por eso ahora canto y le agradezco a Dios Mi corazón otra vez se enamoró Después de la tormenta la calma volvió Te deseo suerte donde quiera que estés No te guardo rencor No te paso paso No te paso paso Y uso si ya no piense Nunca vas a envolver Yo soy otra mujer Y ve en mi corazón Una buena mujer Que me devolvió la fe Y me hizo creer De nuevo en el amor Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez me enamoré de ti mi amor No te puedo olvidar Caribeños de Guadalupe Hasta una mirada Y un solo beso tuyo Me haces soñar Me haces soñar Me haces sentir Que me encuentro En el paraíso Agua que calma mi sed de amor Y el aire que respiro Mi sol Mi luna Eres tu mi amor Todo beso Con solo un beso Vivo Vivo Por tu amor Yo vivo Quiero Que me ames por siempre Vivo Por tu amor Yo vivo Quiero Que me ames por siempre Amor Vivo por tu amor Basta una mirada Y un solo beso Y un solo beso tuyo Me haces soñar Me haces sentir Que me encuentro En el paraíso Agua que calma mi sed de amor Y el aire que respiro Mi sol Mi luna Eres tu mi amor Todo beso Con solo un beso Con solo un beso Vivo Vivo Por tu amor Yo vivo Quiero Que me ames por siempre Vivo Por tu amor Yo vivo Quiero Que me ames por siempre Amor Vivo Por tu amor Ya la perdí La tengo conmigo Y no se que hacer Ya no vendrá Otra vez a mis brazos Como lo hice ayer Mi corazón Está desconsolado Desde que se fue Con tanto más ausencia Que me hace sufrir Me duele el corazón Porque ya la perdí D.J. Jorge D.J. 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 Y se armó el fiestón La mano se arriba mi gente La mano se arriba mi gente Arriba la mano que suene la palma Arriba la mano sonando la pa 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 Palmas arriba, palmas que suene Palmas arriba, palmas que suene Y las solteras ¿Dónde están? ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? Una grita, un grito a las mujeres DJ Jorge Feliz año nuevo Perú Vamos compadre, la fiesta ya empezó El grupo cinco de Montsefú llegó Yo con mi negra yo quiero ir a bailar Yo con mi negra yo quiero ir a gozar ¿Dónde está su hija, mi negra linda? ¿Dónde está su hija, mi negra linda? Que quiero bailar, que quiero gozar Que quiero bailar, que quiero gozar ¡Gernal Junior! ¡Otra vez! Toda la gente ya empieza a bailar Y mi negrita no sé dónde andará Busque compadre, pregunte dónde está Porque con ella yo me quiero casar ¿Cómo dice otra vez? ¿Dónde está su hija, mi negra linda? ¿Dónde está su hija, mi negra linda? Que quiero bailar, que quiero gozar Que quiero bailar, que quiero gozar Fui quien te pulí, quien te puso así Fui quien te pulí, quien te puso así Para nada te sirvió la conversa que te di Bla, 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 bla ¿A quién me pagues así? Bla, 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 bla ¿A quién me pagues así? Este es el grupo 5 del norte del Perú Todo lo que tú tienes, se lo debes ahora Ahora que te pulí ¿Por qué me pagas así? Sacuda el billete, sacuda el billete Sacuda el billete, sacuda el billete ¡El grupo 5! ¡Feliz año nuevo Perú! Fui quien te pulí, quien te puso así Fui quien te pulí, quien te puso así Para nada te sirvió la conversa que te di Bla, 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 bla ¿A quién me pagues así? Bla, 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 bla ¿A quién me pagues así? Ahora nadie te quiere por mal agradecido Todo lo que tú tienes, se lo debes ahora Fui quien te pulí, quien te pagues así Sacuda el billete, sacuda el billete Sacuda el billete, sacuda el billete Arriba la manito, arriba la manito Que suene la palmita, que suene la palmita ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Aceitones, se mata, aceitones Mata, mata, mata el gusano Mata, mata, mata el gusano Ahí, se murió el gusano Oye, no lo levantas hermano Sí, sí, de todas maneras Ahora, seguimos gozando esta noche A bailar ¡Qué rico! ¡Alegría, alegría! Así Así se goza Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Puedo recoger mi prenda Pues yo soy y puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Pues yo soy y puedo quitarle ya cualquiera que la tenga ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué rico! ¡Para quedarse! ¡El Perú y el mundo! Duele tener mi dolencia Duele tener mi dolencia Porque nunca me has querido Enseñame a ser feliz Por ti feliz Yo he nacido Enseñame a ser feliz Por ti feliz Yo he nacido ¿Cómo dice? La tierra se desmorona Y el cal y canto Pasea La tierra se desmorona Y el cal y canto Pasea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Pa' que baile y goce Grupo cinco ¡Claro! ¡Claro! Todo el mundo Y en Castilla gozando Porque así Así se goza ¿Cómo dice que no se goza? Que no se goza Que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Si tuvieran malas lenguas Dame, dame, dame mi amor Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como dan las palomas a ya, 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 a sus pichones Como dan las palomas a ya, 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 a sus pichones Que bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si tuvieran malas lenguas Que bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si tuvieran malas lenguas ¡Como dice! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rubocito!